Ahora vamos a ver cómo descargar imágenes Sentinel-2, voy a hacer clic en este enlace, o lo copio, voy a mi navegador preferido, voy a pegar el enlace, igual aquí están todas las instrucciones que debemos seguir, ahora si no tienen una cuenta la pueden crear, navegar anónimamente, en este caso se deben registrar para poder ingresar con su cuenta. Ahora ya ingresé con mi cuenta, simplemente voy a buscar mi área de estudio, voy a navegar, aquí está mi área de estudio, si bien acá tengo múltiples opciones, por ejemplo si hago show lastest date, me va a mostrar las últimas imágenes Sentinel disponibles y también me muestra algunas combinaciones, pueden ver acá por ejemplo un NDVI o un falso color. Suponiendo que deseo descargar esta combinación, simplemente hago clic acá en Download Image, si me voy acá donde dice Analytical, aquí puedo descargar ya una imagen georreferenciada, por ejemplo un TIFF de 16 bits, uso acá el sistema de coordenadas, la resolución, acá me da las combinaciones ya realizadas directamente para usarlas, o si quiero los datos crudos o en los raw data, acá tengo las bases, para nuestro caso queremos una imagen completa, para ello cometimos este paso, igualmente acá tengo las fechas disponibles, normalmente están marcadas con un recuadro cuando hay imágenes, pero en nuestro caso deseamos buscar una imagen completa de Sentinel-2, para ello dentro de Visualize voy acá en este icono del rango de fecha, clic aquí, ahora selecciono la fecha, me interesa por decir desde el 2000, quiero desde el 2020, por ejemplo desde el 1 de agosto, hasta la fecha actual, aquí selecciono en Mass Cloud Coverage el porcentaje de nubes, está con el 30%, yo quiero imágenes con el 10%, veamos si hay, por defecto están las colecciones de Sentinel-2 LA-2, si deseo cambiarlas lo podría hacer aquí, pero voy a dejar estos valores por defecto, y hago clic acá donde dice Find Products Within Select Time Range, ahora ya tenemos los resultados, esto suele tomar su tiempo a veces, aquí por ejemplo busco una imagen que me interese, aquí veo esta que está sin nubes, si hago clic acá donde dice Zoom to Product, suma al producto, vemos el área que me cubre esta imagen, aquí tenemos la fecha, en este caso es del 2022, agosto 14, suponiendo que esta es de mi agrado, puedo descargar directamente con el botón Download Product, o si hago clic aquí en Información Product Info, me da el área que cubre, las características, acá todos los metadatos, y también puedo hacer clic aquí donde dice Download Product, y de esta forma tenemos toda la imagen completa de Sentinel-2, mientras se realiza la descarga, acá tengo imágenes descargadas de Sentinel-2, normalmente es un archivo zip, que debemos descomprimirlo, clic derecho, pueden usar WinRAR, WinZip, etc., descomprimimos, y acá les indico algunas cosas, en imágenes antiguas, por ejemplo 2017, tenemos los datos dentro de Granul, nuevamente acá, img data, acá tenemos todas las bandas, y acá solemos tener un XML, que es una composición ya multiespectral, pero esta en Archive Pro solamente funciona a partir de la versión 3.2, en la versión 3.0, reitero que necesitan hacerlo manualmente, y en imágenes actuales, por ejemplo acá tengo una del 2023, noviembre, si ingresamos, vamos a Granul, acá también tenemos el archivo XML, que requiere al GIS Pro 3.2 o superior, pero si ingresamos a Granul, tenemos otra disposición de las imágenes, aquí las bandas las clasifica por su resolución, de 10, 20 y 60 metros, si ingresamos, acá podemos ver las diferentes bandas para 10 metros.